¿Cuáles son las posiciones de la zona termal? No tenemos nada contra los proyectos de zonificación, nada contra pájaros pintados, que evidentemente acá hay como una psicosis con respecto a eso y también están los que defienden ese proyecto y también los que no ven ningún beneficio. En nuestro caso no venimos a bombardear nada, al contrario, venimos a mantener lo que se ha hecho bien, pero a mejorar. Y Destino Termas y todo lo que es Alto, lo que es Daimán, lo que es Arapey, todas las termas de Paisandú, Almirón y Guavillú, tienen que ser potenciadas. Nosotros no podemos ir a una feria internacional como de repente estuvimos en Fitur y que no haya folletos de la zona termal, que no esté destacada una cartelería como corresponde, gigantografías. O sea, creo que se me nota que soy amante de estos lugares. Los vivo permanentemente como visitante y le voy a poner el alma en conjunto con Germán Cardoso para promocionarlos de la mejor manera y para que realmente tengan el lugar que le corresponde. Gracias por ver el video.